La banda Los Carboneros estaba conformada por cinco sujetos, quienes en su más reciente hecho delictivo fueron sorprendidos por la policía cuando cometían un hurto en el páramo de Almorzadero. Los cuales utilizaban pasamontañas para camuflar su identidad, quienes momentos antes habían hurtado a varios transeúntes y viajeros que se movilizaban por esa importante vía. Quienes se movilizaban por la vía que de Chitagá, en norte de Santander, conduce a El Cerrito o la que de Pamplona lleva a Cacota, eran las víctimas preferidas por Los Carboneros. Entre estos habrían causado una herida con arma de fuego a un conductor de un furgón, el cual no quiso detenerse. En el momento esta persona se encuentra estable y bajo observación en un centro médico de la ciudad de Cúcuta. En este hecho, una de las víctimas resultó lesionada luego de que uno de los delincuentes le propinara un disparo en el tórax. Se logró la recuperación también de 12 celulares de alta gama, avaluados en más de 10 millones de pesos. Además, la recuperación de joyas, dinero en efectivo y relojes avaluados en más de 15 millones de pesos. La topografía del sector y la carencia de señal de celular eran dos factores que favorecían el actor delictivo de este grupo, ya que las víctimas tardaban en dar aviso a las autoridades cuando se presentaban los atracos.